La muestra fílimica de la ANAC continúa. Yo creo que la principal característica que comparten los vecinos es que somos personas un poco solitarias. Hay una broma local que es como que somos ermitaños. En el emblemático edificio ermita de la Ciudad de México, ocho jóvenes, quienes se autodenominan ermitaños, abren las puertas de sus diminutas viviendas unipersonales para compartir sus experiencias de vida delimitadas por el espacio. Un concepto como este que reunía a su vez tantos apartamentos para personas solas no es un modelo que se haya replicado. Disfruta de este título y otros más este próximo 17 de noviembre a las 18 horas. Casa de las Humanidades, la UNAM en Coyoacán.